Un día feliz para ti, hoy es tu cumpleaños, sí que sí. Sé feliz, CJ, tu cumpleaños, sí que sí. ¿Qué están haciendo? Un día feliz para ti, hoy es tu cumpleaños, sí que sí. ¡Felicidades! ¡Granda! Tu cumpleaños, sí que sí. ¿Esos son así? Oigan, es muy pegajosa. Un día feliz para ti, hoy es tu cumpleaños, sí que sí. Felicidades todos, tu cumpleaños, sí que sí. Un día feliz para ti, hoy es tu cumpleaños, sí que sí. Felicidades todos, tu cumpleaños, sí que sí. Un día feliz para ti, hoy es tu cumpleaños, sí que sí. Felicidades todos, tu cumpleaños, sí que sí. Un día feliz para ti, hoy es tu cumpleaños, sí que sí. Felicidades todos, tu cumpleaños sí que sí Un día feliz para ti, hoy es tu cumpleaños sí que sí Felicidades todos, tu cumpleaños sí que sí